Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Fusión Rock en punto de las cinco de la tarde a través de la radio mexiquense. Un saludo a toda la banda que nos escucha y que nos sigue semana tras semana. Muchísimas gracias y por supuesto a todos ustedes que gustan de escuchar radio mexiquense a través del 91.7 FM Ameca Meca en el 104.5 en el Valle de Bravo, en el 1080 AM Tultitlán, en el 1600 AM Toluca. Y por supuesto a toda la banda que nos escucha a través de nuestra página web www.radio.itv mexiquense. Gracias a Marco Ligi en la producción, en los controles técnicos Alfonso Sayagua, en la continuidad nuestra amiga Selene Soto y aquí en la voz su amiga Ruth Milka, que pues antes de empezar con el anuncio de los diversos toquines, resulta ser que ya llegaron nuestros invitados. Su nombre es bastante difícil, pero no impronunciable, ¿no? A ver, dime, ¿Quéxer? Hexer. Hexer, Náquifar. Ok, Hexer, Náquifar. En español son las brujas, las brujas de Náquifar. Ah, pues las brujas de Náquifar nos hubiera dicho el del principio de Ares de Panamá. Bueno, ok, ahorita vamos a platicar con ustedes sobre su propuesta. Mientras tanto, les informo que estamos dando, pues, cortesías para que vayan a ver a Arturo Mesa, que se va a presentar el próximo domingo 19... Ah, no, espérame. ¿Qué se va a presentar? Por acá tengo la fecha. El 5 de diciembre, en el Teatro del Seguro Social, aquí en el Valle de Toluca, a las 8 de la noche. 5 de diciembre, Arturo Mesa, por si están más que interesados. 0800-590-3000-275-5627, mensajes de texto 7224-43-1600, y vía Twitter, arroba rm1600am y arroba rmexiquense. Rapidísimo, nada más quiero pedirle a el mismísimo, a nuestro amigo César Rojas, que si puede pasar con Judit, con Judit, nada más para platicarle que tenemos aquí estos boletucos, por favor, para que, pues, luego uno se lo olvida aquí este asunto, ¿verdad? Pero bueno, rapidísimo les quiero decir también que, pues, bueno, nuestro más sentido pésame por la muerte de Julio Díaz, quien fuera el baterista de Santa Sabina y de Maldita Vecindad, y también de Timbiriche, y, bueno, pues, un bataquero bastante conocido y reconocido, entonces, pues, bueno, todos los amigos músicos están unidos por tremendo deceso, ¿no? Y, pues, bueno, el 5 de diciembre se va a llevar a cabo una posada surf Los Acapulco con Juana La Rodillona. Juana La Rodillona, ¿eh?, para que nomás te cheques, en Motolina número 33, Centro Histórico, en el Pasagüero. El 5 de diciembre, Jaime López y su Hotel Garage, en el Imperial, a partir de las 10 de la noche, en la Roma, en la calle Sálvar Obregón, número 293. 6 de diciembre, Total Metal, Total Death, con Soul Side, Dicotomía, Incruenta, también Rebirth, Perdón, Off Pain, Fat Killer Bastard y Brutal Homicide. 5 de diciembre, ya quedamos Arturo Mesa, y el 13 de diciembre, Los Misfits, en el Foro Norte. Pero ellos son... Hexel Nalfa. Hexel Nalfa. Eso es. Pues, bueno, por favor, preséntense aquí a Pusión Roca. Este, bueno, hola, yo soy Nodak, y soy tecladista de Hexel. Ah, hola, ya soy compositor, arreglista y vocalista de Hexel Nalfa. Y falta... Y falta... Falta YouTube Aoi, que es el guitarrista y nuestro productor, y edición y esas cuestiones de los... de los discos. Bien, pues... Que ya no va a tardar en llegar. En llegar. Ustedes vienen directamente desde el Distrito Federal. Sí, también él, pero me preguntaba que fue a grabar, a descargar bien las canciones para que... Se escucharan sabrosos. Sí, exactamente. Bien, y ustedes acá llegaron, porque se tuvieron que maquillar sabroso. Ustedes están escuchándonos en radio, después ya verán el video, pero... Se han maquillado para presentarse tal cual ante la banda de Fusión Rock, ¿no? Claro que sí, a las cuatro. Un punto. Llegaron aquí a las cuatro. Sí, cuatro o cinco, algo así. Sí, caray, les diste su desayuno, su lonchimón, ¿hay agua? No. Bueno. No, de hecho, no, híjole. Nos da mucha pena, pero uno come de los aplausos, ¿no? Eso sí, claro. Pues a ver, Hexer, platíquenos acerca de su propuesta ideológica o musical. Ustedes, ¿qué tocan? Bueno, este, la propuesta musical es basada en este... El nombre es noruego. Bueno, es este, en Alfar, es un barco que estaba hecho de pura uña de cadáver, que es el que llevaba el destino final a los muertos. Y brujas, este, pues siempre he tenido como cierta afinidad hacia la hechicería, esas cuestiones medias ocultas, ¿no? Ajá. Sin llegar a por el satanismo, como se maneja a veces, ¿no? De este tipo de música. Influencias son, este, básicamente del gótico y muchas bandas del ambiente presidio, suicida. Ajá. Esa es la propuesta que se trae en la banda. Obviamente, los más integrantes traen otras propuestas que se acoplan a la mezcla y fusión del trío que somos nosotros. Nodak. Nodak. A ver, cuéntanos ahora, ¿cómo fue que se unieron para formar la banda? Bueno, realmente yo a él lo conocí con otra propuesta y, este, era como que su fan. Ah, qué bien. Este, lo escuché y realmente, este, no sé, más bien, este, pensé cuando lo escuché, porque me lo puso un amigo, me dijo, escuché a este chavo, pero nunca me dijo, ¿de dónde era? Ajá. Y dije, oye, suena perfecto, suena como agropeo, uno anda así, me recuerda a Lacrimosa, no, así, en sus principios. Ajá. Y me dijo, adivina quién es ese ser, y que me lo, bueno, me lo presenté y así, oh, wow. Después, este, él me invitó a tocar en una banda, este, como tecladista, y, este, fue ahí donde empezamos a platicar sobre nuestros gustos musicales, sobre influencias, y todo nuestro amor hacia la música, más que nada. Ajá. Y como que ahí, este, pum, fue una fusión. Ajá. Y con Yuto. Yuto, ah, pues ahí fueron los dos, más bien. Pues, a él, es que tenemos otra banda, nosotros, igual, que se llama, este, Jigo Koyume, esa banda es totalmente muy diferente a esta vez, este, de Visual K. Va. Ahí lo conocimos a él, nos invitó a participar, a tocar, a todas esas cuestiones, y un día le propuse yo que, que fuese parte de, pues nada más como producir los discos de nuestro grupo, y le encantó la propuesta de Hexel Narfal, y pues se quedó aquí de guitarrista, productor, edición, y todas esas ondas, como te digo, de mezcla, remasterización de los álbumes, y así fue como se dio ese click, y es muy, muy difícil encontrar a un, a una persona que le guste este tipo de música, es muy, muy, muy difícil. Sí. Aparte, pues, ya sabes, no sé si te quedan mal, que no, este, llegan tarde a los ensayos, y todas esas cuestiones, entonces, pues. La irresponsabilidad, ¿no? Híjole, si te dijera cuántos músicos hemos dejado en el camino, es una lista que, guau, hasta estuvimos a punto de decirle a bateristas que tocaban, este, como música norteña, hizo de la desesperación, de que queríamos algo así. Y, obviamente, pues, ya con el producto, son problemas, este, personales, desde un niño que, que tratas de, pues, de seguir un sueño, ¿no? De, y te encuentras en unas barreras, y luego esa barrera crece más, encuentras a personas que te vayan a apoyar y más te truncan. Entonces, básicamente, habla de desesperación, desamor, desilusión, este, oscuridad. O sea, cierta, cierta manera, en una problemática de quererte, no sé, desaparecer de esa vida, ¿no? Honestamente, ¿para qué vamos a mentir? Es como un tipo de que ya no quieres vivir, que, y todo eso se plasma en la música y en las letras. Y gracias a la música, precisamente, otras, otra banda, otras personas similares a la ideología, pues, se sienten identificados, ¿no? Pues, sí. Y son sus seguidores, y entonces, pues, se hace la comunidad. Sí, pues, ya tenemos, hay unos, este, que otros loquitos que sí son como nuestros fans, que sí se, pues, uno, se esfuerza, compone y eso, y no ve la respuesta a veces de las personas que, que qué buena música que hay, y yo me imagino que, que, pobrecito, ¿no? Que ya los traumé con la música, que está un poco deprimente. No, pero, bueno, se sienten identificados. Catarsis, ¿no? Se da una catarsis total. Sí. A ver, háblame de, de la rola que traen el día de hoy. Y, bueno, por lo menos la que ahorita ya tienen, ¿cómo se llama? Alain. 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 ¿De qué habla esa rola? Habla de soledad, de, este, de encontrarse a uno mismo también, o sea, en esa misma soledad, este, porque comúnmente estamos así como pensando otras cosas, menos en nosotros. Entonces, esa, esa canción habla sobre todo de, obviamente, sentimiento muy profundo, que a lo mejor y nos preguntamos, ¿no? Que, este, ¿a poco sentía esto hace un momento o después? No sé, o sea, habla sobre todo eso, de un sentimiento muy, muy profundo. Ajá. Y, por ejemplo, en las rolas, ¿hay alguna especie como de, no sé, como de solución o de alivio que ustedes le den a la banda a través de sus letras, que le digan, sí, o sea, sí está esto súper denso, súper obscurón, deprimente, vacío, gris, pero hay, hay algo que te pueda aliviar. Pero, ajá, este, te desahogas, pero, este, siempre hay un, o sea, siempre hay un camino, o sea, nunca vas a estar así perdido. Puede estar perdido, ok, sí, se disfruta, ¿no? Que es perdido, pero, de repente, ya encuentras bien el camino y eres feliz. O sea, sí, este, sí, hay bien todo. Es como le digo a él, todo tiene solución, o sea, tardo o temprano, pero, pues, todo tiene. Y, aparte, pues, también se aprende a vivir así. Hay quien nace depresivo, oscuro. Exacto. Y aprendes a vivir así. O sea, porque igual no conoces otro tipo de vida, o conoces lo otro, el otro lado. Como que no le gusta. Y no te gusta. Exacto. Yo le comentaba a ella que yo no conocía que había un día de la felicidad, pero yo no lo conocía hasta que vi, dije, ay, no manches. Y yo le dije a ella, a los que somos, de cierta manera, muy, muy depresivos, como dice, son muy, muy grises, muy huecos, muy, muy fríos, muy vacíos. No tenemos como que, como que un día, ¿no?, de festejo. Y yo le dije, a mí me encanta ser así, a mí me encanta ser frío, vacío, deprimente. Me encanta, siempre y cuando no lastima a otras personas y no me lastima a mí mismo. Exacto. Y me encanta. Y yo ya he vivido así, creo que desde los ocho o diez años. Entonces, pues, ya es parte de mi vida y lo disfruto y soy feliz siendo triste. Exacto. Se es feliz. Se siente uno bien. Sí, porque es uno mismo. O sea, también, este, tampoco vas a fingir, ay, sí, todo me causa felicidad y todo. O sea, si no sientes, pues, no, y punto. Exacto. Pues, ¿qué les parece si escuchamos la primer rola? Porque ya llegó Yuto, que se siguió hasta Yotolandia, ¿verdad? Y, bueno, en realidad la situación es que por estos rumbos está nuestra cabina. Es momento de escuchar la primer rola de Hexer, Nasdaq, para que Yuto se presente y, bueno, ahora sí caigamos todos en la total oscuridad sabrosona. Están ustedes en Fusión Rock y la rola se titula... Align. Align, aquí en Fusión Rock. Duro, con fuerzas, con ganas. Este, no sé por dónde. Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock. Y ya llegó el mismísimo Yuto. Que andaba quién sabe dónde, hijos. Pero, bueno, preséntate, Yuto, por favor. Bueno, yo soy Yuto Ahoy. Este, soy guitarrista y productor de Hexer Nalgfar. Ah, este, a ti también te cuesta trabajo. Sí, la verdad, sí. Y ahora sí que yo me dedico a hacer todo lo que es la grabación, este, algunos arreglos sobre la música de ellos, este, y... ¿De ellos o de nosotros? Bueno, de nosotros. Bueno, la verdad es que realmente él es el que hace toda la música, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí que yo soy el que le mete la mano para, pues para que queden presentables, ¿no? Para disco o radio, ¿no? Pero ahora, ya que no escuchaste lo que ellos comentaron, ya no escuchaste el chisme, ¿para ti qué significa formar parte de la banda? Bueno, sí, me dio mucho gusto cuando, cuando he dicho yo, fue el que les propuso entrar de lleno. Ya llevaba yo un año trabajando con ellos, parece que por fuera, ¿no? Bueno, justamente porque ellos tienen una, pues como una contraparte de banda de Visual Kate, por eso los conocí, los empecé a producir. Este, finalmente decidimos que sería mejor que yo entrara para que la música tuviera más, este, más fuerza, ya que al ser puro sintetizador, ajá, este, pensamos que al meter una guitarra, este, tendría como más, más punch, ¿no? Ay, pero es que tengo que regresar. Es que el algo de fotógrafa, barrendera, tembolera y de todo un poco, ¿verdad? Y bueno, estábamos hablando acerca de la temática, ¿no? Que sobre todo es más, eh, las ondas oscuras, depresivas, ¿no? Ahora, platíquenos acerca de sus influencias, aparte de escucharse a sí mismos, ¿qué más escuchan? ¿Qué bandas les gustan escuchar? Y que dentro de esa depresión, las hacen sentir chido, ¿no? Sí. A ver, platíquen. ¿Bandas alternas a esto o...? Pues yo, yo, este, mis influencias básicamente es, este, todas las... A la mayor parte de bandas, este, europeas, principalmente noruegas y alemanas y algunas finlandesas que son del, del género depresivo, del gótico, del ambient. Y nombres es Lacrimosa, Mantus, Nocturna Depression, eh, eh, Lost Inside, eh, Natra, eh, pues no sé, todas esas bandas. A ver, ¿qué toco? Bueno, a mí, este, de Europa me gusta mucho Lacrimosa, Illuminate, Natra, este, bueno, más que nada porque yo, bueno, yo escucho más, un poco más japonés. Pero me gusta mucho el trabajo de Manasama, el cual, pues, este, lo conocí por Maris Miser y ahorita en Moixmoa y, bueno, más que nada que tenga que ver con esto así oscuro, sí. Bueno, yo sí tengo muchísimas influencias de todo tipo, principalmente me gustan las bandas de visual que hay japonesas, este, pues ahora sí que mis influencias siempre han sido bandas como Luna Sea, y Ex-Japan, Maris Miser, La Reign. De Europa, realmente a mí, más que el gótico, me gusta el EVM, el industrial y cosas así como un poco más electrónicas, dentro de las cuales, pues, que será Apoptigma Verser, que es como mi influencia principal, Covenant, este, Culture, Culture, este, más que nada ese tipo de música. Y, por ejemplo, bandas nacionales, regionales, que más o menos toquen similar a ustedes, que puedan, pues, aconsejarle a la banda de Fusión Rock para que también consiga su material y vaya a los toquines, por ejemplo. ¿Hay algunas más o menos parecidas o qué onda? Bueno, parecidas a este género, pues, pues no. Lo más cercano que hay parecido a este género es una que se llama Guaral, pero son chilenos. Aquí en México lo que le están dando mucho es al gótico, a lo que yo sé, más o menos al rock gótico, y hay muchísimas bandas que, como decía, es al EVM, a la industria, al electro. Pero, pues, ese género, pues, no somos pioneros en México, obviamente, no me creo el único, pero, pues, yo no conozco, y me gustaría conocer para hacer eventos, ¿no? Porque hay, pero de lo que es el black metal, de todo eso, pero del depressive, yo no conozco bandas nacionales. Y, pues, sí, me encantaría, porque, pues, como que somos, por lo que yo sé, he visto en Facebook, somos como que un género, ciertamente como que detestable, y como que, sí, porque piensan que vamos a tocar y no vamos a flagelar, no vamos a cortar hasta, ajá, no sé, sí. De hecho, sí. De hecho, vamos a hacer eso, ¿no? Ya traje la daga, ¿cómo no? Y, pues, yo no conozco bandas así, netamente, aquí en México, ¿no? Que hay muchas bandas buenas nacionales de gótico, si las hay, pues, de género depresivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes para presentarse, para llevar a cabo sus tocadas? ¿A qué tipo de banda invitan, por ejemplo, para que pueda presentarse con ustedes? ¿O exclusivamente tocan ustedes y punto? ¿Qué hacen? ¿O qué harán? No tienen pensado. Hemos tenido como la suerte de estar como en puro, en eventos, bueno, donde nada más nos han invitado a nosotros. Y, este, nada más nos han invitado a nosotros. Entonces, este, pues, ha sido como una gran ventaja, ¿no? Porque no, como que no, no nos comparan con otros. De repente, pues, ya hemos tenido que entrar un poquito a los covers de bandas europeas. Este, y, pues, bueno, más que nada ahorita han sido pocos eventos en los que hemos estado, pero hemos sido nada más nosotros. ¿Cuáles han sido las críticas que han recibido al ser un género como el Tepreci? Por ejemplo. Pues, eso que... Empezando hasta por la onda física, ¿no? Sí, sí. Desde ahí ya empieza. Pues, eso que es como que muy satanizado el rollo de que te vas a presentar, te vas a cortar o vas a fregar al público. Y, pues, sí, somos como que un género muy... No me gusta la palabra. Como... Muy judío. Sí, sí, complicado de que la gente... Complejo, de entender. Tan solo la música, como puedes escuchar, son canciones largas. No porque... No tenemos otra canción que hacer, ¿no? Sino que tratas de estallarte lo más que puedas en una canción. Y puede ser muy plástica, puede ser muy lineal, o puede ser muy variada la canción. Hay canciones del Tepreci de grupos noruegos. Que una canción dura 25 minutos y es lo mismo. No, pero es como que eso que dicen, ¿no? Pues, es que son como... Nos tachan a veces action críticas que somos los emos metaleros. De que te vas a cortar. Entonces, somos un género que no... Aquí en México es muy, muy, muy poco el apoyo que reciben. Y justo cuando apareció ese rollo de los emos, ¿no? Y que ya todo el mundo decía que ya por pintarte el labio de negro o el cabello tenerlo a la mitad. Y que de repente... Porque a mí hasta... A mí en algún momento me llegaron a decir que sí era emo, ¿no? Entonces, tú dices... Bueno, primero deben de tener información para saber de qué están hablando, ¿no? Pero en su caso, les llegaron a decir así... ¿Qué hacían? ¿Cuál era su reacción? ¿Había explicación, evasión, indiferencia o qué? ¿Qué se hace? Bueno, en mi caso... Les partió de su... Ah, no. Pues sí, 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 sí. Lo respondía de una manera muy tajante y muy... Bueno, yo, como he dicho, estuve más bien como en bandas de visual y ya había pasado por este tipo de críticas, sobre todo por la imagen, ¿no? Entonces, realmente, las críticas que me han hecho a mí en cuanto al grupo han sido sobre la música, ¿no? Que está como demasiado deprimente para lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Me han dicho que es buena, pero que no es algo que les gustaría estar escuchando siempre por lo mismo. Pues es que por eso es depresivo. Pues sí. O sea, la idea es buscar esa identidad con toda esa comunidad que también sufren de depresión. O sea, finalmente, hay quienes están escarbándole, así como le escarban en el metal, en el ska, en el reggae, en la onda urbana. Estás buscando letras o música que se identifiquen con lo que tú sientes y piensas. Entonces, si hay alguien que se siente súper depresivo, ¿no? O súper oscurón, pues con su música se va a sentir identificado. Pero los críticos o los que no saben, pues a veces creen que con ese tipo de música lo único que provocas es que realmente lleguen, por ejemplo, al suicidio, ¿no? Que claro que se piensa o es un deseo, ¿no? Pero a lo mejor, pues por ciertas circunstancias, pues no lo haces, ¿no? Pueden ser ideológicas o porque, pues, bueno, te tienes que dedicar a hacer otras cosas por acá, otras responsabilidades. Pero finalmente, el deseo final, pues claro que es la muerte, ¿no? Ándale, diga algo, por favor. Ándale, estamos hablando de lo mismo. No te comentas eso de que se llega a un sector, a un público. Yo recibí una, pues yo lo sentí como una, me sentí un tanto mal porque le mandé el demo cuando el productor y guitarrista Ayuto nos lo dio. Lo anduve moviendo con, principalmente con amigos, ¿no? Con conocidos. Y una persona que se lo mandé y lo primero que me dijo es, no manches, ya me vendiste, ya no sé ni qué hacer. Ya no encuentro más que esa tonita que tienes del pianito, de todo eso y, pues, es muy depresiva. Y yo soy una persona muy así, ya, este, encontré como una forma de salida y esa es esa música que haces tú y qué chido que haya música de ese tipo aquí en México. Pero me sentí un tanto culpable de haberle provocado una depresión más profunda a su ser. Y dices, no, pues, es que no era tanto la idea fundamental. La idea fundamental es llevar mi, 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 mi depresión y música, a su música ya ensamblada al sector, ¿no? Al público. Y, pues, yo no soy quien para decirle, quítate la vida, sigue vivo. Simplemente ellos deciden lo que tienen que hacer. Y si nos van a seguir criticando, pues, creo que no hay un motivo de criticar esta música. Porque hay personas que escuchan, por ejemplo, a Marilyn Manson, que a mí no se me hace más que rock, metal, y se han suicidado con canciones de él, de Marilyn Manson, de Slipknot y todo eso y, entonces... O porque sigues, por ejemplo, a tu ídolo, a tu fan. Hay quienes siguieron a Kurt Cobain, ¿no? O siguen otros, pero también bajo el influjo de drogas o muchas otras cosas, pues, haces lo que tu ídolo hace. No porque realmente sea gente depresiva, ¿no? Sí, también, sí, puede ser eso. Pero sí se llega a un punto en que hay sectores de la música, del ambiente, que... No recuerdo ahorita la etiqueta que se le da a este tipo de música, que específicamente es para eso, para crear como más depresión. Es como una onda ritual, es este... Ya es muy... Según estudios psicológicos, esa música la dachan como de ya enfermedad mental, porque ya causan, este... Según sus estudios, este... Causan mucho daño al cerebro y al oído principalmente, que provocan que supuestamente te quites la vida. Y es por eso que entran más... Que entusen. Se atanizan, según más, a ese tipo de música que porque nos inducimos al suicidio y la muerte, la presión y la oscuridad. Cosa que, pues... Pues no, digo, también dentro de la onda oscura, pues, está luego etéreo. No, o sea, ya... De hecho, pues ya cuantos años están todos estos subgéneros dentro de la onda... Sí, del gótico. Del dark, del gótico. Y, bueno, finalmente se hacen fusiones, también el electrodark y cosas así. Muy ricas, exactamente. Por supuesto que, finalmente, lo rico de esto es la creatividad, el enriquecer una bella arte. Y cómo saber ensamblar todas esas influencias, ¿no? Así es. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a la otra parte de la rola? Bueno, vámonos a la otra parte de la rola. Recuerden el nombre, por favor. Alain, que es solo en alemán. Alain. Fusión Rock. Radio Mexiquense. ¿Qué tal, qué me quito? Fusión Rock. Radio Mexiquense. Érame grabar aquí a los jóvenes, que están haciendo cara de depresión, también. ¿Es un más visual o qué? Tienen una de visual. Tenemos una de visual, pero sí como que también retomamos un poquito de esencia en esta banda. ¿Tú te tocó ese lugar? ¿Verdad de visual? ¿Verdad de visual? ¿Verdad de visual? ¿Verdad de visual? Ah, sí, de hecho, yo te conozco. Ah, no, no. Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock. Y ya se están conociendo a los unos a los otros. Gabriel ya está haciendo aquí relaciones internacionales. Cuando nos vamos, nos vemos en el Metro Copil. No, cosas así, pero bueno. Las quecas. Sí, las quecas. Bueno, déjenme mandarle un saludo a Liliana Benítez. Saludos al equipo de Fusión Rock. Es muy interesante la propuesta. Les deseamos suerte. Somos Elizabeth y Joshua García. Les date la... Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. La propuesta de Hexer. Nalfa. ¿Eh? ¿Qué significa? Las brujas de Nalfa. Eso, las brujas de. Y pues gracias a Carla Morrison, que es ídola de Gabriel Díaz, porque nos trajo un disco para Radio Mexiquense totalmente dedicado. Muchas gracias, Carla. Y pues muchos dicen que su música es sumamente depresiva. Escuchen a Hexer, Hexer y a ver. ¿No? Sí. Gabriel. O muchas bandas que están dentro de... Pues de lo etéreo, de lo gótico, del dark. Y ellos están dentro del depressive, exactamente. Y entonces, pues por eso vienen a este programa, para dar a conocer lo que ellos tocan, ¿no? Y gustan. ¿Cómo ven ustedes la escena del rock en general? Obviamente para su género, pues está todavía como más cañona, ¿no? Pero ¿cómo la ven? Fíjate, bueno, yo en lo personal llevo muchísimos años tocando. Alrededor de, pues vamos, casi diez. Y sí se me ha hecho un poco pesado, sobre todo a este tipo de géneros como más onda. Es muy difícil sobresalir, pues ya sea por envidias entre otros grupos, este... O por el mismo malinchismo, sobre todo. Me tocó estar en un género, porque era el visual. Que sí se vio muy opaqueado por todo el rollo del malinchismo. Que si no eras japonés, ¿no? Pues no pegabas, ¿no? Por muy bien que estuviera hecha tu música. ¿Tú sí eres japonesa? Algo así. Parece. Tiene un poco rasgado, pero luego uno no sabe. Luego también me tiene que preguntar. Puede ser china. Puede ser china, vietnamita, coreana. O la Asia. No, no sabes lo que. O la Asia. O a lo mejor la peinaron así. O la Asia de primaria. De primaria, de hecho yo así que tengo mucho tiempo, pero bueno. Y entonces, ¿por eso también estás en el visual key? Ajá. Bueno, siempre me ha gustado. Siempre. Ok. Ahora sí, desde nacimiento se gustó. Y más que nada por el anime. O sea, yo empecé así con el anime, que videojuegos, convenciones, y empecé a conocer la música visual key. Quien no conozca el visual key, que por cierto, Gabriela hace algunos ayeres trajo un evento así, ¿no? De visual key. Explíqueles, por favor. ¿Qué es el visual key? Sí, que se hagan más. Bueno, el visual key es este, más que nada un estilo visual. No tiene como muchas barreras musicales. Hay desde pop hasta heavy metal, pasando por dark wave, j-rock, pop, ¿no? Es como una mezcla de todo. Lo que importa es la imagen y el performance, más que nada, ¿no? Sí, que bueno. De hecho, por ejemplo, los hombres son unas mujeres sopas, ¿no? Sí, sí. Se arreglan, pero perfectamente bien. Es un arte. Claro. Cañosísimo. ¿Cómo se llama la banda que ustedes tienen como visual key? Jigo Cuyume. Ahí al micro, por favor. Jigo Cuyume. ¿Y qué significa? Soy Infernal. Ok. También en las redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar ambas bandas? Jigo Cuyume Band. Y Hexernal Bar. Tal cual. Yo digo que para ustedes es muy fácil, pero ¿cómo se escribe? ¿Sí o no? Ah, sí, Hexernal. ¿Cómo se escribe? A ver. Hasta les tengo que enseñar, mira. A ver, bueno, a ver, yo, ya que me avientas el micrófono. Ya, bueno. Hexernal Bar, se escribe. A ver, pongan atención. Eso. H-E-K-S-E-R. Y luego, la siguiente palabra. N-A-G-L-F-A-R. ¿Y del visual? Jigo Cuy es J-I-G-O-Q-U-K. K. Perdón. K-U, perdón. Este, Y-U-M-E. Y-U-M-E. Band. Band. Ah, muy bien. Bueno, de esa manera, si nos preguntan algo en Fusión Rock, con todo gusto les estaremos buscando. Ahora, díganos, ¿cuál sería su propuesta para la banda de Fusión Rock, para que apoyen su música, lo que ustedes hacen? Obviamente tienen ya a sus seguidores, a sus fans, pero ¿cuál sería la propuesta para que se abran más a este género? Sí. Y si se van a suicidar, que se suiciden chido. Dijeron. Con gusto. Por favor. Bueno, pues, primero síganos ahora sí que en las redes sociales, y ahí tenemos ya algunas canciones en línea, a través del SoundCloud, igual nos encuentran como Jigoku Yume. Este, ahí va, este, en el canal de Jigoku Yume hay, este, canciones de los dos proyectos. Este, próximamente pues vamos a estar en eventos, este, el siguiente año me parece que tocamos en el Circo Volador, en marzo, ¿pueden ir a este evento? Este evento sí es confirmado, es un homenaje a la banda, a la banda alemana Illuminate. Es, este, un evento realizado por Jaime Sliven de México, este, va a haber, va a haber, este, los covers componados por nosotros, la única banda, va a haber kit de regalo, va a haber, este, performance, va a haber, este, como un tipo de pasarelas, y posiblemente tengamos enlace vía red social con el vocalista que es Johannes Berthold, del, 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 de la banda Illuminate. Ok. Y es confirmado en el Circo Volador. La fecha tentativa es, este, a finales o la quincena de, de marzo. Lo chistoso es cuando nos cambiamos, así de que, pasa tú primero, tú pasa, o cómo me veo yo, cómo me veo acá, y entonces ahí nos estamos tapando, tapo, déjame que me la blusa, o la pata. Como, todos son amigas, amigas, bien, pero me siento cómoda. Te tratan muy bien, y en cuestión familiar, o sea, por ejemplo, cuando supieron que estabas aquí en la banda, lo que haces, se te apoya tal cual. Ajá, se me apoya mucho cuando, este, bueno, cuando digo, oigan, este, tales notas, o cómo va con esta canción, sí me apoyan ambos. Este, sí, sí, me, ahora sí que me siento completa aquí. Ajá. No me siento ni rechazada, ni indiferente, ni nada, me siento muy, muy cómoda. Qué bien, y ustedes, como, como hombres, ¿qué sienten que esta muchachona esté con ustedes? Novak. Este, bueno, a mí, pues realmente encajé muy bien, ¿no? Desde que los conocí, digo que los conocí, tocando, ellos ya tocando, este, pues ahora sí que ya estoy acostumbrado a ver, este, por ejemplo, hombres maquillándose. Sí, sí, por ejemplo, en el grupo de visual que yo me he visto así como de mujer, pues somos como, como, como amigas. Sí, sí, sí. Este, este, entonces no ha habido como mucho conflicto, este, yo desde la primera vez que escuché música de, de César, perdón, de, de Héctor, este. Ah, pues así se llama también, que tiene, ¿no? Este, pues sí, sí me sorprendió un poco, ¿no? Porque en aquel entonces no sabía él nada de música, y era, este, era muy sorprendente. Ni de cómo maquillarse. Sí, y me sorprendió mucho, por ejemplo, la habilidad en la que puede tocar el piano, ¿no? Sin, sin saber ni una sola nota, ¿no? Es sorprendente. De ahí fue donde quise yo, este, pues ahora sí que echarles la mano para que pudieran sacar su proyecto, ¿no? Ahora nuestro proyecto. Sí, pero yo también me siento muy, muy, muy a gusto, y más con Yuto, porque como él dice, nos conocimos, este, musicalmente, ¿no? Creo que es lo más rico cuando conoces a una persona musicalmente y que encajen en, en, en tu propuesta, en tus ideas que tienes. Aparte, pues, esta música que traigo ahorita, que hemos hecho, que he hecho, y que ellas me han apoyado a sacar la flote, pues es gracias a él, porque él me ha dado muchísimos consejos que yo no sabía. Yo, de hecho, inclusive, yo nunca estudié música, solamente plasmo lo que, lo que siento, y sigo, pues, como reglas que me ha dicho él, como la, la, la base, ¿no? Que, que tiene que uno que tiene como músico. Algunas veces los músicos decimos, yo lo he dicho, o más bien lo decía, que para qué nos servía eso, ha sido del corazón. Sirve bastante porque llevas, como dice él, una métrica, un tiempo, y, y eso encaja bien para los demás instrumentos, llevar las mismas notas, y, pues, estoy muy contento de pertenecer, este, o más bien que ellos estén parte, estén parte de este, de este barco que, que prácticamente, el barco no sería lo mismo sin ellos dos, porque prácticamente yo nada más soy como una persona que plasma algo, pero ellos son los que le dan la, 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 la fuerza que debe tener el barco para seguir a flote. Ahora tú estás diciendo, este, me siento muy contento de, hay algo que hay que aclararle a la gente que nos está escuchando. ¿Creen que por estar en el depresivo, a la onda dark, a oscura y todo ese rollo, va a andar uno por todas las calles, llora y llora y desgarrándose y sufrir? O sea, esa sensación de vacío, tristeza, se tiene todo el tiempo, ahí está. Pero eso no quiere decir que vas a dejar de, por ejemplo, tocar, de trabajar, de, pero la esencia ahí está. Exactamente. ¿No? Sí, 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 es que la gente confunde, como tú dices tú, que sí me vamos a dar por la calle. Pero sí. Como dicen popularmente, de la melancolía, ¿no? Arrastrando la, toda la... La palla. Las, ajá, las penas. Y puede ser, pero pues hay que saber en dónde mostrarse algunas veces en situaciones tristes, alegres. Puedes estar muriéndote de tristeza y aquí te da la mejor cara. Exacto. A veces sonreír, ¿no? Sí, es lo que comentan a veces en nuestras sociedades de que, bueno, publican así como que información de los músicos, que nunca nadie se da cuenta de los músicos, lo que pasamos atrás de lo que estamos ahorita aquí, aquí, aquí. No saben si uno ya comió, si tenemos problemas, si tenemos dinero, si tenemos un problema muy, muy, muy grave, si murió alguien. No saben. Aquí tenemos que mostrar lo que... Por eso venimos. La alegría, tal vez, en cierta forma, puede ofrecer una cara a ti principalmente, al público, y no saben lo que se pasa como músico. Claro, y yo también tengo que poner una linda cara para los demás, aunque uno por dentro esté muriéndose, ¿no? Así debe ser. Nada más dejemos que Gabriel se reviente un anuncio rapidín porque es momento de decirle adiós al programa. Echale, Gabriel. Rapidísimo a todos los que quieran asistir este 6 y 7 de diciembre. Va a ser el día nacional del motociclista y muchos de los, se puede decir, de los agremiados ahí o de los compañeros que tienen club de motoristas o de motociclistas van a hacer un evento. Esto es en Heriberto Enríquez, frente al Panteón Municipal, a un costado de la gasolinera. Va a ser totalmente gratuito. Seis y siete de diciembre, lo que es sábado y domingo, ahí a partir de las, de la una de la tarde. Los que quieran acompañar, pues es la celebración de los de, el Día Nacional e Internacional del Motociclista. Y pues ya está confirmado Egonía por ahí. Egonía va a estar tocando el sábado a las seis de la tarde y va a haber otras bandas más, entonces pues hay que estar por ahí. Del motociclista, no del moto. Porque si no, luego, luego ahí va, ¿sí o no? Si tengo tres churros y me fumo cinco, ya valió, ¿verdad? Con sus incornios. Ahí estamos, sí, pues sí, a través de Fusion Rock hizo llegar esta Carla Morrison, su nuevo material. Va. Una nueva edición que sacó Intolerancia, Discos Intolerancia y por ahí va a haber cosas buenas, por ahí vienen cosas muy importantes y pues le va a parar un rato. Se programará aquí. Sí, le va a parar un rato de lo que es esta Carla Morrison ahorita y pues hizo llegar su nuevo material, ya va a estar aquí en Fonoteca y pues vamos a ver. Gracias, Gabriel. Gracias y gracias a Hexer Naclapad. Muchísimas gracias, Banda, por haber estado con nosotros. Bueno, se escucharon. Y pues vámonos a televisión. Vámonos. Y recuerden que en la producción se encuentra Marco Lille, en los controles técnicos Alfonso Sayagua, en la continuidad Selena Soto, aquí en la voz amiga Ruth Milka y se quedan con más de la música de la banda que quiera el mismísimo Poncho Sayagua porque no leyo la memoria de la banda. Ahí se ven. Adiós. Radio Mexiquense. Radio Mexiquense. Radio Mexiquense. Radio Mexiquense. Radio Mexiquense. Radio Mexiquense. Radio Mexiquense.